Cantabria es una tierra de contrastes, tierra de tradiciones y de excepcionales pastos que garantizan un ganado con carne de textura y sabor de calidad superior, avalada por el sello IGP, Indicación Geográfica Protegida. La vaca monchiquina es una vaca autóctona de la zona de Guriezo y de la parte oriental de Cantabria. Las características de la carne son excepcionales y es una carne que engrasa muy bien. Cada vez que hemos ido a catas de carne siempre hemos salido ganadores y además es una vaca que se adapta muy bien al medio ambiente. La vaca limosina se adapta muy bien a los pastos de Cantabria, tanto a la alta montaña, a la media y a la zona de la costa. Una de las principales características de la raza es que son animales con muy buena facilidad de parto. Tenemos una vaca que es con una muy buena conformación, con una finura de hueso, que es una cosa también muy apreciada por los carniceros. y es una vaca que, por los datos que tenemos de los cebaderos, transforma muy bien en relación con lo que comen. Las vacas de raza limosina se caracterizan de color sobreclaro, las hay un poquito más oscuras, pero sobre todo que se les remarquen bien lo que es el hocico, el ojo y la zona esta de la nalga, así como más avellanadas, más ablancadas. La raza espina de la montaña es una raza muy rústica, muy maternal, se adapta a cualquier sistema de manejo. En la actualidad, la Asociación Nacional tiene en registro unos 19.000 animales, en Cantabria hay unos 3.000, sus características raciales es un animal más bien pequeño, de capa castaña, los bordes, o sea, las mucosas, extremidades, el borlón de la cola son todos en negro, los ojos negros muy expresivos y los cuernos salen en forma de pala abiertos hacia los exteriores. En la actualidad, Aseaba tiene un censo de unas 55.000 vacas, en Cantabria hay unas 245 explotaciones en pureza, repartidas también por toda la comunidad autónoma. Las características raciales son muy, muy parecidas a la de la raza espina de la montaña, los borlón de la cola, mucosas, extremidades, lo marcan en negro, es de capa castaña, varía un poco en la cabeza, son animales con las cabezas un poco más hacia delante y hacia arriba que las astuñanas de la montaña, que es hacia los lados y hacia delante. La raza todanca es una vaca que yo creo que es la vaca autóctona de Cantabria, aparte de ser la vaca autóctona de Cantabria, es una vaca que los montes cuida mucho el medio ambiente, porque se adapta con facilidad a los malos terrenos. La carne yo creo que es una de las mejores carnes que hay de cualquier raza, es la que menos produce pero la que con mejor calidad tiene la carne. Tiene esa espectacularidad, como la cabeza, los cuernos, la capa, el cuerpo que tiene pues es para nosotros, para mí personalmente y para cualquier tudanquero, es lo que más te gusta de ella, la capa, los cuernos, es por donde se valora las ojeras, es por donde se valora una tudanca. A la hora de vender la carne, de llevarla a las carnicerías, todas las personas que cuando llegues y digan carne tudanca, tiene que tener su documentación que nosotros le estamos dando a todos los carniceros. Las distintas razas de ganado apto para suministrar carne de Cantabria, con indicación geográfica protegida, son la monchina, la asturiana de los valles y montaña, limusinas, la parda de montaña y las tudancas. La carne con IGP asegura que la alimentación de este ganado se adapta a las normas tradicionales de aprovechamiento de los pastos. Estas carnes provienen de animales que se reproducen, crían y engordan en Cantabria. Son indicación geográfica protegida. La selección de las mejores razas, criadas en entornos absolutamente naturales, paciendo en nuestros mejores pastos, son características esenciales de la carne de Cantabria. Con indicación geográfica protegida, situándola entre las mejores del mundo. Presume de carne. Carne de Cantabria. Consejería de Medio Rural Pesca y Alimentación. Oficina de Calidad Alimentaria. Odeca. Consejería de Medio Rural Pesca. Odeca. 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 Odeca.